... desde hoy para el futuro. A ver, a ver, a ver. Y que nos sigan en redes sociales, está apareciendo por aquí nuestras redes sociales para que sean pegaditos a nosotros, no se muevan. Ya lo saben, recita, y comenzamos con la información, así que acompáñenme para este laredo, porque les tengo harta información. Oigan, sabemos que nuestra reina grupera, Ana Bárbara, está celebrando 30 años de trayectoria artística con una gira por los Estados Unidos. Pero, aunque esté pasando por un gran momento profesional, su vida personal sigue teniendo, pues, situaciones complicadas. Durante la conferencia de prensa de su tour, la cantante rompió en llanto cuando se tocó el tema de la demanda que le interpuso su hermano Francisco Ugalde. ¿Cómo se dice? Ugalde. Ok. Por derechos de autor y confesó que no es fácil, pero lo está llevando con mucha fuerza. Oye, comadre, también le preguntaron si pronto contraería nupcias con Ángel Muñoz, a lo que la reina grupera respondió. No tengo tiempo ni para comerme mis huevitos en la mañana, ahorita no, mi amor. Pero, por supuesto, no descartó que pueda suceder en un futuro, pues, a pesar de todo, están más enamorados que nunca. Que viva el amor, que viva el amor, señores. Ana Bárbara, con Ángel no es. Ahí no es. No, es que el papá de Ana Bárbara ya se quejó de Ángel. El hijo de Pirro, que también puede decir que es hijo de Ana Bárbara, ya se quejó de Ángel. Hay mucha gente que se queja del novio actual de Ana Bárbara. Pero que viva el amor, si ella es la que tiene que sentir, ella es la que lo vive. Que viva Colombia en este momento, carajo. Bueno, pero seguimos con más información. Karim León se presentó recientemente en la feria de Aguascalientes con gran éxito. Pues estuvo en un recinto completamente lleno, abriendo con la canción Secuelas de Amor. Y no dejó de expresar lo contento que estaba de volver a pisar este bello estado. Oigan, pero la fiesta se armó en grande cuando entró Pedro Capó para interpretar por primera vez raza en vivo la canción Existo. El cantante colombiano quedó muy agradecido con Karim y le expresó en redes sociales lo siguiente. Un sueño cumplido cantar en mi primer palenque. Qué gran energía la tuya. Esta feria en Aguascalientes sin duda ha sido de las más concurridas. Pues se espera una derrama económica de más de 9 millones de pesos. Y podría ser entre 12% y 15% mayor que del año pasado. ¿Será esta una de las ferias más grandes de Latinoamérica? Oye, 9 mil millones de pesos, 9 mil millones de pesos es mucha lana. Yo a veces no la gano en un día. ¿Cómo? ¿En serio? A mí me habían dicho que la ganabas. Sí, pero no, no, 9 mil millones de pesos a veces no los gano en un día, comadre. Comadre, ¿seguimos con información? Sí, obvio, obvio, obvio. Arránquese. En diciembre del año pasado se reportó mala logística y sobrecupo en los accesos del Concierto del Sol de México en Jalisco. Situación que los organizadores buscan subsanar este año para su próxima presentación. Está programada, Chito, para este primero de octubre. Ay, qué chulada, primero de octubre. En una conferencia de prensa los empresarios aclararon que no existió sobrecupo, Racita, sino que algunas zonas no tenían asientos numerados y solo contaron con 76 casos de boletos duplicados. Pero este año buscan que exista doble registro para que todo esté más organizado, Racita. Bueno, se espera que este concierto deje una derrama económica de 200 millones de pesos. Y también hablaron de que pide Luis Miguel en su camerino durante sus giras. ¿Qué es lo que pide? Y mencionaron que solo pide algo bien tranquilito. ¿Qué, comare? Tequila, vino espumoso, frutas y verduras. Está como a dieta ese muchacho. Ay, no, Luis Miguel. En lugar de que pidas una muchachona de 1,90 pelo, güero, nombre. Pero, bueno, le ando fallando Luis Miguel.